Yo quisiera saber de dónde saca la organización delictiva de la secta a estos personajes. Me refiero al empleado de Ismael Elmayo Zambada, el delincuente que trabaja como jefe de plaza del cártel del gobierno en Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dio su segundo informe y dijo muchas tonterías, pero una destacó sobre todas. De hecho, creo que los datos que dio de su informe, plagado de mentiras, obviamente, pues quedaron de lado porque se le ocurre comparar a las personas enfermas de adicciones con las personas que tienen una discapacidad y con los homosexuales. Sí, sí, o sea, haciendo un comentario tan absurdo que obviamente estigmatiza, fíjense, a las personas con discapacidad considerándolas problemáticas o un problema o a las personas que tienen diferente preferencia sexual a los homosexuales. Tantos años que han luchado las personas con discapacidad, los papás que tienen hijos con discapacidad, tantos años que han luchado las personas de los colectivos LGBT en México por ser consideradas ciudadanas, ciudadanos con todos los derechos. Y llega este pendejo y dice que es un problema si tienes un hijo con discapacidad, que tu hijo es el problema. Y que es un problema si tienes un hijo homosexual, que tu hijo es el problema. ¿De dónde saca Morena a esta gente? Este es el partido de izquierda. Este tipo de comentarios demuestran que son muy, pero muy fachos, bastante. Rubén Rocha Moya es ultraconservador y además de muy pendejo. Porque comparar este tipo de cosas estigmatizando, pues en realidad a los tres colectivos, al colectivo de personas con discapacidad, al colectivo de personas con diferentes preferencias sexuales y de hecho hasta las personas con adicciones, las adicciones son enfermedades. Y él los compara, los pone a todos en el mismo costal, pero además los estigmatiza. ¿De dónde los sacaron? De verdad. Hay un comentario que dejaron en Twitter en relación a estas palabras que dijo el empleado del mayo zambada. Y creo que tiene razón. Dice una persona, en cualquier país civilizado, el tamaño de esta estupidez que dijo provocaría la condena masiva de todos y su eventual renuncia. Aquí no quedará más que en un meme y una anécdota. ¿Qué barbaridad? ¿En serio? ¿De dónde saca la secta a este tipo de personajes de pacotilla? Este es el gobernador de Sinaloa. Yo no entiendo. Y todavía estoy seguro que hubo gente que le aplaudió. Este es el tipo de gobernadores que tiene la secta, que están en el país. No, no, no. Escuchen. Yo creo que esta es la frase del sexenio de Rubén Rocha Moya. Así, así de claro. ¿Son de una vergüenza? Adicciones. Que eso, tamaseo. Mucho más que tener a un hijo. A un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Adicciones. Que eso, tamaseo. Mucho más que tener a un hijo. A un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual.